El 2020, Inglaterra. Se observa como una intensa luz de color azul se presenta entre un cielo nublado durante la noche. La persona que está grabando está intrigada debido a que se trata de algo que no es normal. Ciudad Real, España, abril del 2020. Ocurre una extraña luminescencia entre las nubes y se presenta de esta forma. Cosa más rara, macho. ¿Y esto qué será? Yo me sigo grabando por si acaso. Viendo que pasan cosas raras últimamente. Madre mía. Imagino que todos se verán en toda España, vamos. Observe cómo intermitentemente esta misteriosa luz se presenta de esta forma en el cielo. Ecatepec, Estado de México. Octubre del 2019. Un grupo de amigos graban algo muy extraño que ocurre en el cielo que en esos momentos estaba completamente nublado. Veamos lo que está sucediendo. Antes, al mismo tiempo. Y como que no vienen del suelo. Sí, no, no vienen del suelo. Se vienen desde acá abajo. Sí. Se vienen desde aquí abajo. Hay que hablarle a Maussan. ¿Ya? Ya se quitó. Mira. Ya se quitó. Las luces se mueven de esta forma muy extraña. Y también solamente se presentan de esta manera por debajo de las nubes. No hay nada que las esté proyectando de ninguna parte. Esto ocurre directamente ahí, por debajo de la nubosidad, en esos momentos. España, 2019. Se observa un grupo de haces de luz moviéndose de forma rítmica sobre la ciudad. Las personas que estaban observando no dan crédito a esto, ya que es extraño y no entienden de qué se podría tratar. Suiza, noviembre 18 del 2015. Se registran estas luces que se mueven de esta forma durante una fuerte tormenta entre la niebla. Observe con atención. Las luces parecen estar girando y crean un enorme círculo en el cielo. Una de las más antiguas grabaciones y evidencias de este fenómeno tan extraño. Monterrey, noviembre de 2019. Luis Cervantes observa durante una fuerte tormenta como una serie de luces gira en el cielo en un patrón complejo. Todo esto ocurre durante una fuerte tormenta, lo que hace aún más complejo el fenómeno. Detroit, 2019. Un canal de noticias presenta una nota en la cual se aprecia una serie de luces de grandes dimensiones en el cielo. Un fenómeno que nadie pudo explicar y que al parecer llamó la atención de diversas personas que en esos momentos se encontraban observando esto. Septiembre 27 del 2019. Ciudad de México. Un grupo de personas observaron cómo aparecían estas luces de color morado de esta forma en el cielo. Y estamos viendo esto que no tenemos nada más mínima idea de que sea, pero es hermoso. Parece como una proyección. Cambia intensidad, cambia un poco sus tonalidades. Es como si estuviera proyectado sobre las nubes, pero también de repente es como si las atravesaran. Las luces presentan una formación extraña y muy llamativa en el firmamento. Y por supuesto, para las personas reunidas observando esto en ese momento, no tenía una explicación. Finalmente le mostramos una de las más antiguas manifestaciones de este tipo de señales, o los llamados círculos de luz en el cielo. Esto ocurrió sobre la ciudad de Moscú el 23 de octubre del 2011. Diversos testigos en distintos puntos de esta importante ciudad de Rusia. Luces de color rojo y verde realizando esta figura en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Italia! ¡No es simplemente fruta! ¡B***! ¿Suscríbete al canal? ¡No es... 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 Veamos lo que ocurrió! No cabe duda, alguien está tratando de establecer contacto con los seres humanos, y lo está intentando a través de estas enigmáticas señales en el cielo. Ahora, nos corresponde descifrar el mensaje y tratar de responderlo. Analizar y entender estos códigos están relacionados con nuestro papel como seres pensantes, inteligentes, que en un futuro no muy lejano nos integrará a la comunidad cósmica.